Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Chismes Virales Vlog. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que está mega, mega, mega comentado, que es el tema de Carla Panini y su reacción ante el video de la familia de Carla Luna. Este fin de semana, bueno, este sábado, para ser concretos, la familia de Carla Panini subió un saludo en donde se evidenciaba en lo que era la confrontación de la infidelidad de Carla Panini con Américo Garza. Bueno, para empezar este video les quiero hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la carrera de las lavanderas. Bueno, este, Carla Panini y Carla Luna comenzaron este show de las lavanderas, más o menos por ahí del 2012. Este, comenzaron este programa en telehit y bueno, inmediatamente empezaron a tener muchísimo éxito, ya que ambas conformaron una dupla, este, de comedia que era muy buena y con un contenido muy, este, bueno, este programa, este, consistía en hablar, este, sobre la farándula y, este, bueno, fue un programa que poco a poco se fue haciendo muy, muy, pero muy, este, muy visto y en cadena nacional. Bueno, entonces Carla Luna y Carla Panini se conocieron ahí y se empezaron a ser, este, muy buenas amigas y realmente Carla Luna y Carla Panini eran, eran como, como hermanas y eran supuestamente las mejores amigas. Eh, bueno, eh, eh, bueno, pero resulta que Carla Panini, eh, a mediados como del 2013 empezó a, a, a salir con, con el marido de, de Carla Luna. O sea que, este, este, Américo Garza, que es el marido de Carla Luna, en ese, era el marido de Carla Luna en ese entonces, empezó a salir con la mejor amiga de Carla Luna, que era Carla Panini. Y bueno, eh, en este video que les acabo de mencionar, este, se escucha como Carla Luna, le empieza, eh, eh, confrontó a Carla Panini y a Américo Garza, este, y les empezó a preguntar, que, bueno, más bien, este, les empezó a mostrar el video y, bueno, los confrontó, este, y, este, y le preguntó directamente a Carla, si, este, tenía, este, sus que veres con Américo Garza, lo cual, este, este, esta Panini lo negó. Pero obviamente, este, pues ya Carla Luna sabía que, este, tanto, bueno, sabía que Américo Garza y Carla Panini ya tenían sus que veres, porque ella tenía pruebas, tenía audios, tenía mensajes que le encontró a Américo en su celular. Bueno, pero cuando le preguntó, los, les preguntó, tanto a Carla Panini y a Américo Garza, ellos lo negaron. En este video se escucha que, que hablan sobre, sobre un, sobre dinero, ¿no? sobre, unos mandiles, mandiles, perdón, y todo esto, pero, eh, eh, y, bueno, en este video también se alcanza a escuchar cómo los confronta y, bueno, Carla Panini negó rotundamente que, que, que tuviera que veres con el marido de, de su mejor amiga en ese momento. Bueno, y entonces, debido a todo este escándalo que generalizó este video publicado por, los hijos y la familia de Carla Panini, de la difunta, Carla Luna, perdón, este, Carla Panini tuvo que salir, este, a dar la cara, tuvo que salir a defenderse en su cuenta de Twitter y puso esto, eh, bueno, a través de su cuenta de Twitter donde lo hizo con diferentes publicaciones. En la primera publicó una ilustración con la frase, por tanto que no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Eh, publicó esta frase escudándose en una, en un capítulo de la Biblia, eh, y además agregó, no necesito demostrarle nada a nadie, tampoco voy a, a desaparecer de las redes debido al odio de gente que sigue enganchadísima en hacer daño por elegir ser feliz. Sigan intentando, inventando historias. Esto fue lo que comentó y además dijo, este, en un video que ella subió a Twitter, eh, yo no entiendo por qué le dan tanta importancia a este tema, eh, habiendo más noticias más importantes en estos momentos. O sea, esto, y dijo además que lo que, que ella no, no tendría por qué ser ni trending topic, ni, este, no tendría por qué ser este, eh, este caso tan comentado. Ella defensa, se salió a defender, este, en su cuenta de Twitter, y bueno, muchísima gente empezó a atacarla diciéndole que, que era, este, una robamaridos, que, y bueno, no la bajaron de, de P-U-T-A, la verdad, este, mucha gente se le fue encima, sobre todo, este, las señoras casadas, este, pues, la empezaron a, a criticar, y la verdad, este chisme está que arde. Bueno, esto fue todo por hoy, gracias por ver mis videos, este, suscríbanse, y hasta la próxima.